Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, mucho más. Significa el bautismo a través de las sagradas escrituras, de lo que representa para nosotros como iglesia la obediencia de esta gente al mandato de nuestro Señor a quien predicamos. El bautismo cristiano no es una ceremonia de iniciación, como de repente, qué sé yo, los mazones. No es una ceremonia de iniciación, así como de repente algún ritual pagano. En las religiones no cristianas se puede observar que para ellos, que para ellos, para los que tienen religiones que no son bíblicas, que no se sujetan al espíritu de la Biblia, los rituales externos, porque esto que se va a hacer es un ritual externo, queda afuera del cuerpo. Para las religiones falsas, los rituales externos generan efectos en el ser interior del ser humano. Lo vamos a hablar un poquitito seguramente dando algunos ejemplos y por favor que en medio de los ejemplos que yo pueda ir dando, si hay algún invitado, no se sientan ofendidos. Estoy abriendo las sagradas escrituras y si Dios es veraz, cosa que no dudo, pero digo, si Dios es veraz y verdaderamente la Biblia es su palabra y es su consejo, créeme que te estoy haciendo bien al decirte su consejo, ¿sí? Entonces esta gente que tiene falsas religiones dicen que el acto exterior afecta al ser interior, es decir, ese ritual, pudiéramos decir, comparando con el cristianismo bíblico, es el ritual el que salva. ¿Qué habíamos dicho? Que ellos estaban sentados ahí, no por algo que pudieran haber hecho, incluyendo el paso de obediencia al bautismo. No es por obras, dice Efesios capítulo 2, ¿verdad? Es por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos nada hicieron, es un don, es un regalo de Dios. Pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La obediencia, como por ejemplo, el paso que están dando públicamente, el testimonio que están haciendo, son obras que Él ya tenía de antemano establecidas para cada uno de nosotros. Pero cuando se enseña que el ritual o las obras son las que salvan, ¿esto qué genera? Genera una dependencia de las personas hacia el sistema religioso. ¿Por qué? Porque si en esta organización se practican los rituales que te salvan, vos dependerías de esta organización. Pero esa es la característica de las sextas, que dicen que solamente aquí donde nosotros nos reunimos, se puede ser salvo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. El bautismo cristiano es un acto externo, sí, que manifiesta lo que ya sucedió en el ser interior de cada hombre y de cada mujer que lo obedece en el nombre de Jesús. Un acto externo que manifiesta lo que ya sucedió internamente. ¿Están entendiendo la diferencia? La religión falsa dice, el acto externo genera el evento espiritual. No, tiene que haber evento espiritual para que haya un acto externo. Un evento espiritual, como dice Juan capítulo 1, versículo 13, son nacidos por voluntad de Dios. Del óvulo espiritual y del esperma espiritual, como el ejemplo de la biología humana, la palabra y el Espíritu Santo vienen y hacen un nuevo ser. Literalmente, hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Esa es la gente que bíblicamente está llamada y tiene el derecho, la obligación de participar del bautismo. ¿Esto qué va a hacer si lo entendemos de esta manera? Esto va a generar que no se dependa de la organización religiosa, sino que la organización religiosa dependa de que los que procedan a bautizarse entiendan y crean verdaderamente lo que están haciendo. Algunos dicen, yo ya me bauticé. Ay, ¿cómo fue? ¿Cuántos años tenía? No, no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Era bebé. Ah, no, 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 es que no te bautizaste. Te bautizaron. Es distinto. Esta gente está consciente. Hicieron estudios bíblicos. La conciencia y el estudio bíblico nos salva. Pero la palabra de Dios que viene y santifica nuestra conciencia hace que los salvos obedezcan. Y eso es lo que creemos. Entonces la organización religiosa, si se sujeta a la Sagrada Escritura, lo único que puede hacer es velar de que genuinamente sean bautizados gente que ha confesado una genuina fe con entendimiento y con confesión y con conducta de que Jesucristo es su Señor. Fíjense lo que dice Romanos 8. Capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ordenanzas a ser cumplidas, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, hombre, no quiere decir pecado. Fundamental entender la profecía de Isaías 7.14 cuando dice la doncella concebirá porque era importante que sea una mujer que no concibió su Hijo a través de un esperma físico para que no herede el pecado de Adán. Y era el Espíritu Santo que venía y fecundaba en el vientre de María a un hombre tentado en todo pero sin pecado. Vamos a ver lo que acontece con Jesús ahí, después de su bautismo. Y es glorioso entender esa figura porque es un desafío para ustedes que con entendimiento están entrando a hacer esta confesión. En semejanza de hombre, parecía un pecador como cualquier otro, pero cuando él fue juzgado, entre paréntesis, de una manera desordenada porque nadie podía ser juzgado por la ley durante la noche, en el juicio trajeron gente que mentía en relación a él porque nadie podía acusarlo. ¿Por qué? Porque fue sin pecado. Desde su concepción hasta su muerte y resurrección. Pero es interesante mirar ahí la carta a los romanos cuando dice envía a su Hijo en semejanza nuestra como ser humano a causa de nuestros pecados y entonces él condenó al pecado en su carne con su muerte porque la paga de nuestros pecados es la muerte. ¿Vamos describiendo lo que es el bautismo? Muerte. Van a ser cubiertos totalmente con el agua. Quisiésemos que sea como algunos otros rituales, que sea por aspersión, no más grande, especialmente con este frío. No sé si calentaron el agua. El miércoles por lo menos estuvo muy frío, les cuento. Pero tienen que ser totalmente sumergidos porque representa, ¿saben qué? Jesús se identificó contigo. Estás anunciando la muerte del Señor. Fíjense el siguiente versículo ahí de la carta a los romanos. Dice ahí en el versículo 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Jesús muere y resucita. Jesús se va al Jordán. Siendo él sin pecado y con el bautista sabiéndolo, le dice, yo lo que necesito es ser bautizado por vos. Pero, ¿qué le dice el Señor? ¿Conviene que cumplamos toda justicia? ¿En qué sentido? Me estoy identificando con la novia. Es como la ceremonia anuncial. Ahora Martín y Damaris están ahí delante del pastor Federico y en un momento dado van a agarrar los anillos. Y nosotros no vamos a estar ahí en esa ceremonia. Pero cuando le vamos por las calles, le vamos a ver con el anillo. Por eso tiene que ser público. Él lo hizo públicamente. Y desde el Génesis establecido, porque el Cordero ya fue planificada su ejecución, su muerte expiatoria, desde antes de la fundación del mundo. Y desde el Génesis, la Trinidad aparece. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, del abismo. Y dijo Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Dijo Dios la palabra. Y cuando Jesús entra en las aguas bautismales, el Espíritu Santo se manifiesta como en figura de paloma descendiendo sobre Él. Y el Padre dice desde el cielo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La gente escuchó un estruendo, pero aquellos que le fueron abiertos los ojos escucharon genuinamente lo que Dios habló. Y Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Trinidad se estaba manifestando. El plan establecido desde antes de la creación se estaba ejecutando. Y de ahí nomás el Señor, ¿saben qué? ¿Dónde fue llevado por el Espíritu Santo? Al desierto. No estoy diciendo que va a venir un desierto, pero ¿qué quiero decir? Es un ejército que se está enrolando. Es la novia que ahora lleva el anillo. Les pregunto, para los que les conocemos a Martín y a Damaris, ¿será que cuando Martín le ponga el anillo a Damaris, ahí, ¡ah! se va a enamorar ella o ya no venía enamorada. El ritual no salva. El ritual es para los salvos. El anillo es para los que están enamorados y para los que son participantes de un pacto. Y después, cuando nosotros somos participantes en el testimonio de nuestro Señor Jesús como iglesia y procedemos a obedecer el bautismo, es el momento de la novia. Y es cuando Damaris va a poner también el anillo ahí en el dedo de Martín. Y me permito hacer esa analogía, ¿saben por qué? Porque la Carta de los Efesios compara a Cristo con la iglesia como un esposo hacia su esposa. El Señor te conquistó primero. Si le amas, es porque Él te amó primero. Y esta tu respuesta de amor hacia Él es el principio de una nueva etapa de victoria. No miremos, hermanos, el desierto como una desgracia. ¡No! Ahí está la exposición de qué. Victoria sobre la carne. Si tenés hambre, ordenarle que se convierta en pan a esa piedra. Victoria sobre toda la confusión que el pecado pudo haber gestado en nuestro corazón, ya sea por el contexto en el cual nos hemos criado o por las equivocaciones o desobediencias o errores propios. Porque somos hijos de Dios. ¿Recuerdan? Lánzate de ahí si eres hijo de Dios porque está escrito y ya no manipulamos la Biblia. Sí, pero escrito está también no tentarás al Señor tu Dios sino que te vas a sujetar a lo que el Espíritu de la Palabra te invita a sujetarte como una esposa enamorada. ¡Victoria sobre un mundo espiritual! que no vive tratando de tener amoríos con el mundo sino que es una consagración hasta la muerte. Deseo que ya nació en el corazón de ustedes cuando miraron con fe la cruz del Calvario pero que hoy proceden al altar de la novia consagrada. Adórame decía Satanás tengo mucho para darte y el principal mandamiento para los que proceden en obediencia comienza a brotar como un árbol bien plantado con un tronco firme y comienza a ramificarse y da sombra al Señor tu Dios solamente servirás y solamente a Él adorarás y hay victoria sobre el mundo espiritual por eso que cuando hablamos los hijos de Dios los consagrados al altar de la verdad hay un choque en el mundo espiritual la gente piensa que le queremos cambiar de religión. Cuando me tocó bautizarme estuve solo en relación a mis parientes ni siquiera les cuento lo no estaba mi esposa Luz Marina ni Luzma no me acompañó hermano con eso ya le digo todo. Ella quería irse a la discoteca todavía cuando es pero ya le perdonó el Señor y yo también. Estaba solo en relación a mi contexto de crianza de amistades que tuve antes de haber entregado mi vida a Cristo pero créanme que no quiero sonar místico créanme que nunca me sentí tan acompañado tan custodiado tan amado tan protegido este es un evento espiritual aunque es un evento externo habla de lo que ya sucedió en el espíritu de cada hombre y cada mujer que está enamorado de su salvador eso no lo puede conseguir la religión gente eso solamente lo consigue el Señor y por eso digo que es motivo para que nosotros estemos felices para que nos alegremos del privilegio de poder ver como de alguna manera hablando de alguna manera espiritual si me permite la palabra es como el vestido de la novia que se sigue tejiendo de alguna manera vieron que dice la Biblia sin mancha sin arruga ni cosa semejante y dice hasta que el último de los gentiles sea añadido y sigue tejiéndose el glorioso vestido sin mancha de las novias del cordero que el Espíritu Santo ponga un destello del gozo de la salvación ahí y cuando digo el gozo de la salvación me refiero que entiendas a donde estás yendo que entiendas lo que significa este momento hermanos queridos ¿por qué nos bautizamos? porque es un mandato va terminando el Evangelio según San Mateo ustedes conocen ¿verdad? dice y me encanta les doy toda potestad no dice alguna toda potestad esos hermanos a mí todo me confronta pero no es hoy la predicación pero literalmente toda potestad la novia herramienta y única herramienta porque a Dios le agrada que por medio de la locura de la predicación sean salvos a la gente herramienta de engendrar nuevos conversos de engendrar hijos de Dios le doy toda potestad enseñenles lo que yo le enseñé estoy parafraseando un poco ahí el capítulo 28 el final los últimos versículos lo que yo les he mandado disipúlenlo y bautícenla en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor venció el Señor triunfó aquí está el testimonio de su victoria aquí estamos Él ganó la tumba está vacía el novio está esperando en el altar del cielo es gloriosa es gloriosa la esperanza que habita en nosotros entonces el bautismo de Jesús identificándose con nosotros y nosotros identificándonos con Él en el llamado a tener una vida muerta al pecado pero que viene a la santidad como una novia genuinamente enamorada que ha decidido entregar todo su ser a quien ama nos bautizamos porque es un mandato con eso ya sería suficiente ¿verdad? pero nos bautizamos porque Jesús nos puso primero el anillo Él también lo hizo Él es el ejemplo y yo quiero ser hallado como una como una novia fiel cuando tomé mi decisión de bautizarme bueno en casa pensaron así especialmente papá papá intentó así seguir la cuestión de la religión y todo eso pero Él no comprendía lo que estaba pasando y encima que Él me llevó la Biblia cuando estaba privado de mi libertad yo simplemente leí la Biblia y bueno ese gesto el cambio ni yo me imaginaba que iba a ser pastor para mí y todo esto era una secta ¿verdad? porque para mí la única verdadera y santa y inmaculada iglesia era la iglesia católica siempre se me enseñó eso pero después entiendo por la Sagrada Escritura que el Señor no puede estar limitado a una organización y menos a una organización que no se alinea a los principios de la fe hoy moriste para mí dejaste de ser mi hijo y mi papá le amo hasta ahora en más una ocasión ya se sentó ahí para escucharme esto es entre vos y tu novio esto es entre el salvo y el salvador esto es entre el pueblo comprado y su redentor por encima de lo que pase a nuestro alrededor va a haber bautismo hasta que el último de los gentiles sea añadido aunque haya precio de sangre ¿qué quiero decir? persecución al punto que esté en peligro la vida de aquellos que quieran proceder a la obediencia de las aguas bautismales no se va a poder contener porque es un amor que está ahí lo podemos ver en lo natural ustedes ven como la gente hace torpezas porque se enamora se apasiona comete estupideces porque no tiene lucidez por causa del pecado y el pecado nos entontece pero cuando hay sabiduría y hay el enamoramiento bíblico que viene por el abrazo que Dios nos da en su santo espíritu la gente hace cosas que quedan registradas para la eternidad en el cielo y también en libros que hoy sirven para inspirarnos a nosotros en relación a la fe de los antiguos vos formas parte de ese libro de memorias es una boda que está a tu lado vos formas parte del libro de memorias para la boda del cordero vieron así cuando están los casamientos y se proyectan así por las pantallas gigantes la foto del novio cuando son niños y todo eso infinitamente y gloriosamente más emotivo va a ser lo que va a haber allá y vos formas parte de esa historia trato de explicarlo así de una manera tan sencilla y no quiero trivializarlo ¿verdad? pero créanme que se abrirán esos anecdotarios ahí ¿no te emociona saber que estás ahí? que está tu nombre ahí y más todavía yo sabiendo de dónde fui tomado ya todo valió la pena me puedo morir hoy pero no solamente eso permito otra vez que la gente me llame pastor yo digo señor pastor ¿cómo me llama la gente hermano? yo sé de dónde fui tomado yo sé que fui abrazado en amor quisiera transferir así no funciona es algo entre mi Dios y yo esto es entre tu Dios y vos y nosotros nos alegramos al contemplar el poder de la gracia manifestándose delante de nuestros ojos habiendo profesión de salvación profesión de fe en medio de nuestra predicación le da tanto sentido a la existencia de esta organización a que más que vencedores siga siga predicando qué gusto dar formar parte de estos momentos ¿por qué le vamos a meter en el agua? porque simplemente la palabra bautismo viene del griego baptizo que significa simplemente sumergirse o sea que si no hay alguien que se sumerge en el agua no hay baptizo o sea no hay bautismo por supuesto que podemos hacer de repente como el bautismo clínico que es cuando alguien está en una cama de hospital y le hacemos por aspersión pero yo no veo que nadie esté delimitado en medio de la congregación y te confronto si es que estás ahí bien a cuentas con el Señor y podés hacerlo y te animás ¿quién no está bautizado aún? ¿uno? bueno pues ustedes no sé qué es lo que esperaban tenían frío bueno ustedes van a bautizarse hoy obviamente hay alguien más que no estaba bautizado señorita hay alguien más que no estaba bautizado allá hay otra otra y están enamorados de Jesús ¿quién pediría que vengan acá y confiesen su amor y su entrega hasta el final de sus días? no practicamos aspersión simplemente porque Jesús lo dio el ejemplo ustedes pueden ver ahí en el evangelio según San Marcos ¿verdad? si pueden ver ahí conmigo que Jesús mismo entró en las aguas bautismales ahí en capítulo 1 voy a abrir con ustedes voy a tratar de ir terminando voy a dar algunos principios más abran conmigo ahí el principio del evangelio según San Marcos capítulo 1 me posiciono ahí un ratito me dan tiempo dice desde el versículo les leo nueve la contención aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán y luego cuando subía del agua vino vio abrirse los cielos y el espíritu como paloma que descendía sobre él y vino una voz de los cielos que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia versículo 10 y luego cuando subía del agua que también se introdujo en el agua como lo van a hacer los hermanos es muy lindo poder replicar lo que el Señor hizo para identificarse con nosotros y para que nosotros nos identifiquemos con él como su iglesia la cual está fundada no en los hombres sino en la declaración que Jesús es el hijo del Dios viviente y subía en la cruz el precio de nuestro rescate y su tumba vacía testimonio para las naciones de que en verdad él venció a la muerte y se proveyó de un linaje espiritual nosotros su iglesia Jesús se bautizó a los 30 años según el evangelio de Lucas lo pueden ver en el versículo 23 de Lucas 3 entonces que estoy queriendo decir es para adultos no lo hacemos como lo hacen de repente la iglesia católica y vuelvo a decir no quiero que nadie tome ofensa pero simplemente no lo hacemos porque la Biblia dice el que creyere y fuere bautizado será salvo y un niño no tiene uso capacidad de su conciencia para convencerse en relaciones a su error yo le tenía así a mi hijita Rebeca y llegaba del trabajo bien de noche ya y había una novela que la persona que se quedaba a cuidarle no podía aguantar y siempre veía y bueno es grande no le quería yo decir no vaya más a ver la novela pero a Rebeca si le podía decir a mi hija vos no puedes ver la novela Rebeca y cuando yo llegué así en casa sale ella para abrazarme papi ella solita yo no le pregunté nada no visto la novela papá es como cuando vieron así que nosotros es como que no sé no quise utilizarse el término porque en otros lugares es grosería es como que quería engañarle a Dios lo es todo mi bebé me quería embromar a mí ¿en serio me decís? le voy a preguntar a fulana y sabes que si me mentís yo te voy a castigar papá nunca más voy a ver la novela papá nunca más voy a ver la novela perdóname bueno te perdono papá puedo ver la novela el bautismo no es para los neófitos es para los recién convertidos es para los que están entendiendo verdaderamente podemos encontrar pasajes como cuando en el capítulo 10 del libro de los hechos a Cornelio y todos los que estaban en su casa ellos decían ¿qué impide las aguas bautismales? o sea la profesión de fe en obediencia para estos gentiles y el mismo espíritu con el cual nosotros éramos impartidos también vino a reposar sobre ellos pero ¿qué pasó? les predicó de Jesús les predicó de Jesús y en este contexto donde nosotros nos encontramos no es que nosotros queramos ser más rígidos que la Biblia pero tratamos de velar dentro de lo que nuestra limitación como hombre nos permite ¿en qué sentido? tipo cuando Felipe se encuentra con el eunuco el eunuco volvía a Etiopía el funcionario de la reina de Etiopía él estaba leyendo el libro del profeta Isaías y el Espíritu Santo le ordena a Felipe que se acerque y le pregunta a Felipe ¿vos estás entendiendo lo que estás leyendo? bien como tiene que haber un entendimiento y aunque no dice todo lo que hablan en ese trayecto no dice en cuánto dura el trayecto pero lo que sí en un momento dado mientras ellos iban de camino el etíope vea agua un arroyo no sé y automáticamente ¿qué podemos ver? que está implícito en la pregunta del funcionario de Etiopía cuando dice ¿quién pide que yo sea bautizado? aquí hay agua la predicación del evangelio estaba acompañada del llamado al bautismo el evangelio cuando llega a tu corazón tiene que llevarte al bautismo y Felipe le dice ¿verdad? si crees bien puedes se te expuso ¿crees? se iba él tenía que ser llevado ustedes van a ver que el Espíritu Santo traslada a Felipe Leunuco le dice creo y fue bautizado Felipe no lo iba a acompañar pero nosotros tenemos un camino juntos las aguas bautismales no salvan porque si no vamos a ser como los mormones que se agarran ahí del capítulo 15 de la carta a los corintios donde hace énfasis de un ritual que no tiene provecho porque la salvación no es por obras sino tendría que ser fe más las obras del bautismo y no vamos a encontrar en la Biblia que lo habla así dice que el que creyera y fuera bautizado dice si sos salvo vivilo y vivir es obedecer esa es la vida del creyente ser manso y humilde y los mormones se bautizan por su abuela por su tatarabuela ¿por qué? porque el bautismo ellos pues es lo que salva y es una falsa religión y también la organización ¿verdad? de la iglesia tradicional ¿por qué bautizan niños? porque cuando le hacen el ritual sacramental ahí ya automáticamente es salvo dice la doctrina de ellos ¿pero qué practicamos nosotros como iglesia? lo que hizo Jesús deja que los niños vengan a mí y les ponía la mano y los bendecía lo que hicieron José y María cuando llevaron a Jesús después del circuncidado y lo presentaron por eso nosotros presentamos a los niños pero no bautizamos porque no tienen la capacidad de arrepentirse enseguida ¿puedo ver la novela? ¿le gusta comer moco? espero que no le pase eso a mi amigo ¿y por qué comer moco a los niños? ¿por qué? porque es rico en serio es saladito probá nomás pero después cuando crecemos dejamos de hacer porque está mal visto imagínense si yo estoy predicando y le aplico acá no está bien de la cabeza van a decir ¿y por qué entendemos que es insalubre? cuando viene la madurez espiritual aborrecemos el pecado podemos ser tentados pero ya no lo vivimos practicando crecemos y vuelvo a decir no vamos a ser más rígidos ni no vamos a ser no sé más espectacular que Dios pero ponemos así le pedimos que hagan los primeros pasos de la escuela bíblica ¿verdad? fundamentos doctrinales uno que entiendan su fe y poder decirles si creen bien pueden y dice que volvió gozoso hay anedotarios históricos que se creen que la fe de ese varón impactó esa región hasta nuestros días me refiero al funcionario administrativo de Etiopía ¿cuál es tu llamado? ¿dónde vas a impactar? no es competencia no es quien puede más quien puede menos no es quien se luce más es tu anedotario ¿cuál es el camino que vas a transitar? no te llena de expectativa no te da ese éxtasis así espiritual de saber que vas a ir de su mano ¿se enamoraron alguna vez? ¿quiénes están casados ahí? ¿nadie está casado ahí? ¿nadie está pareja? miran por qué cantidad de solteros para los solteros pueden echar ojo hacia este lado también ¿sí? irte enamorado o enamorada ¿no te llamaría la atención si de repente pasa así una linda chica y tu novio te suelta así de la mano Él nunca te soltará nunca te dejará no te desamparará ¿cómo no enamorarte? ¿cómo no preguntarte ¿a dónde vamos Señor? esto no es un esto no es un caminar religioso esta es tu vida consagrada al único Dios verdadero al Dios de Israel el que envió a su hijo a morir en la cruz conforme a la ley y a los profetas y esto es eterno lo que sucedió en tu corazón no conocerá fin te lo digo para que te alegres antes de entrar entonces nosotros no bautizamos niños bautizamos gente que puede tener convicción de pecado que procede al arrepentimiento pidiendo perdón a Dios confiando que su perdón se encuentra en esa sangre derramada en la cruz y entregando el resto de su vida con el propósito de mantenerse fiel a su Salvador hasta el final de su historia me encanta ese pasaje la última parte de Apocalipsis 2.10 donde dice y el que se mantuviera fiel hasta el final mantente fiel hasta el final dice el Señor y el Señor es así como cuando está entrando la novia te daré la corona de vida el bautismo no es para gente que está en pecado nadie se va a enojar contigo si entra a convicción y decir yo no quiero dejar este pecado bueno voy a respetarle a Dios no es para gente que está en adulterio que está en fornicación no es para gente que está en robo no es para las personas que no se arrepintieron no estoy hablando gente perfecta porque no las hay el cristiano siempre va a sufrir tentación pero él tiene el Espíritu Santo y la simiente de Dios permanece en el cristiano y no puede pecar ¿qué quiere decir eso? no es arrastrado a una vida de esclavitud si experimentaste esa libertad bien poder pero el bautismo no es para la gente que no se arrepintió es un falso bautismo no te sirve de nada estaba uno y otro lado malhechores ¿recuerdan? el evangelio según San Lucas al final cuando Jesús ya estaba crucificado en medio de ellos los dos estaban en el mismo evento pero uno solo se salvó merezco y le dijo al otro ¿no tienes temor de Dios sabiendo que merecemos el castigo que estamos recibiendo? merezco condenación eterna ¿se te reveló? ¿especialmente a ustedes se les reveló? no, yo no soy tan malo el aborrecimiento es capacidad de homicidio la codicia es capacidad de robo la lascivia es capacidad de fornicación la incredulidad es capacidad de blasfemia no pretendas o no quieras llegar a tan bajo como nos tocó alguno para reconocerte pecador merecemos estar aquí más este ningún mal ha hecho acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el plan de salvación no se pudo bautizar pero si el bautismo es una confesión como la de ese hombre él entendió y se salvó hoy mismo estarás conmigo en el paraíso le decía el Señor ¿están entendiendo lo que van a hacer? es gloria eterna y victorias de la iglesia del Señor quiero pedirle a los de la alabanza que pasen por favor cuando entren en el agua van a decir van a ver cámaras que vamos a estar registrando si quieren recortar eso a sus hijos a sus nietos déjenlo en algún dispositivo y que vean cuando ya no están acá mira el abuelo la abuela confesó su fe en Cristo pero tiene que ser auténtica ¿qué me refiero? cuando entras al agua muerte al pecado lo que ya decidiste en tu corazón cuando salís del agua y no vas a hacer nada porque te vas a entregar así y Cristian y yo lo vamos a introducir en el agua y lo vamos a sacar porque es un evento de Dios y nosotros vamos a estar ahí como siervos en representación de Dios si quieres atajar tu naricita puedes hacerlo para que no te entre el agua lo damos metetudito y cuando salís vengo a una vida de santidad de consagración te voy a agarrar de las manos Señor y a todo el mundo le voy a decir que estoy enamorado enamorada de vos todos van a conocer a quien me entregue y vamos a proclamar como iglesia la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga y van a asumir el llamado de ir y ustedes con su vida con su conducta en su casa y en el entorno de la congregación a ser discípulos para que sus vidas no se apaguen en la pasión de los salvos cuando cuando lleguemos a la presencia del Señor cuando lleguemos delante de Él va a ser como tantas veces he visto acá entrar a la novia por la puerta del templo pero sería como que no hay silla está lleno de gente y a la medida que la novia avanza hacia el altar donde le está esperando el novio la gente como que se va abriendo se va abriendo se va abriendo y no sé por decirlo de alguna manera tal vez lo que van a estar ahí más adelante van a ser Adán Eva Abel ¿verdad? ¿verdad? Matusalén Enoch Noé Abraham Isaac Jacob le vas a ver le vas a ver van a estar ahí van a estar gozosos de verte entrar y vos vas a estar impresionado de verlos ahí en la ceremonia de tu casamiento y estás entrando José María Juan Pedro ahí está el apóstol Pablo pero cuando todos salgan y le veas a él a tu Señor a tu Señor al único Señor ahí vamos ahí vamos Amén 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 Amén